Se lo juro ¿Eh? Que pena ¿Eh? ¿El qué? Ah Pues vamos, venga por el rey rata Menos mal que es con Abby Llegase con Ellie Que es así ¿Qué? Ellie Que es así, llegase con Ellie yendo a por el rey rata y pilla Abby es que está fuerte Eso es, es ese Es la familia de los Carlos vecinos De él Todo está la ¿No? ¿Qué? Ah, no Los vecinos te están ¿Y cómo se sabe que existe el rey rato? ¿Te lo dice en la historia? Lo dijeron los de Naughty Dog Que había un Un infectado de nuevo Pero que no Iban a decir cuáles Que lo veríamos aquí Y yo sé que se llama así Porque mis amigos ya se pasaron al juego Porque no es un spoiler Yo sabía que había uno Solo me dijeron que se llama rey rata No sé nada más No sé nada más Está to' looteado ya, ¿no? No No Pues que lo luteo rápido y vamos para allá Yo como sea de esquivar y tal voy a morir Yo como sea de esquivar y tal voy a morir Yo como sea de esquivar y tal voy a morir Yo como sea de esquivar No te despegue por favor no te despegue No te despegue por favor no te despegue No te despegue por favor 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 no te despegue por Joder. No hay corriente. 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 No me lo digas dos veces. No, 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 que se me... los ojos. Claro, no me puedes poner a mí porque si no se me escucha doble en el directo. Ah, a ti. Baja el volumen porque se escucha. ¿El qué? ¿El doble? Ah. Ah. Cirugía? Genial. Hay chascadoras. Los oigo. No. 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 Joder. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Coño, 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 ¡No! ¡Listo! ¡Mierda de silencio! ¡No! ¡No! No, ¡No! ¡No! Vale. Listo. Nadie va a tragarse todo eso. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te están buscando. ¿Qué has hecho? Nada. Te dije que no te movieras. Tuve que hacerlo. Tus amigos están por todas partes. ¿Tienes lo que buscabas? Sí. Tenemos que salir a toda leche de aquí. Oye. Sígueme. 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 Sí, ¿ves? Hecho. Puedes pasar a verla, si quieres. ¿Se pondrá bien? Sí, eso creo. Hola. Son unos críos. Lo sé. ¿Qué nos ha pasado? Quizá hemos dejado de buscar la luz. Puede ser. Iré a ver cómo está. Vale. ¿Qué nos ha pasado? Amén. 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 El Rey Rata. ¿Por qué se pelean? Led no quiere dejar Seattle Owen los ha invitado a venir a Santa Bárbara Eso es... Típico de Owen Creía que... Le habrías convencido de no ir De hecho iré con ellos Si no vienes tú ¿Qué? Quizá ellos los hayas engañado Pero a mí no ¿De qué estás hablando? La mejor matascar de Isaac de pronto cambia de parecer Y Owen no tiene que ver, ¿verdad? No siempre he hecho lo correcto Eres una cabrona, Abby Desde siempre Estoy harta ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos antes de joderles también ¿Abi? 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 ¿Qué camiseta? ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Está mejor que esta mañana. ¿Ha recapacitado? Lo hará, sí. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Está bastante alterado. Claro. Se fue por aquí. ¡Lev! ¡Lev! ¡Vuelve aquí, por favor! ¿Por qué Lev no quiere ir a Santa Bárbara? Le preocupa a nuestra madre. Lo que le pasará por nuestra culpa. ¿Debe preocuparse? Ahora debería centrarse en su propia seguridad. ¿Qué podría pasarle? A veces culpan a los padres por los pecados de sus hijos. Pero nuestra madre es tan devota. Seguro que estará bien. ¿Hay alguna opción? ¿De ayudarla? No puede convencerla para irse. Nadie podría. Me preocupa más lo que podría hacer. ¿Lev? ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Sal de una vez, Lev! ¡Lev! ¿Lev? ¡Lev! ¡Ven, por favor! ¡Lev! 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 ¿Sabes? Me pregunto si habrá visto esto. Ama a los tiburones. Ama a los tiburones, pero odia el océano, ¿eh? Sí que se ha abierto contigo. Sí. Nos ha unido nuestro miedo a la muerte. ¿Dijo que fuiste valiente? Es un mentiroso. No sé cómo darte las gracias. No hay por qué. Lo hice por mí. ¿Lo oyes? ¡Lev! ¡Lev! ¿Quieres probar? No me parece buena idea. No va a morderme, ¿verdad? No, lo prometo. Coño, el perro está lleno. ¿Puedo hacerlo otra vez? Creo que le encantará. Hay que seguir buscándolo. ¡Lev! ¿Por qué hace esto? ¿Tú crees que podría convencer a tu madre? Si lo ve así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Cuánto te ha contado? No, demasiado. He oído como algunos lo llaman Bern. Lily. Tardé mucho en entender por qué siempre cuestionaba las leyes, las tradiciones. Cuando él me explicó cómo se sentía por dentro, le dije que se lo tenía que guardar para él. ¿Qué? Yo esperaba que se le pasara. Después parecía que estaba bien. Luego se rapó la cabeza. Como los hombres. Fue un suicidio. Luego huisteis. Al principio le grité. Y le pegué. Fui tan estúpida. Tengo una idea. Busquemos algo para animarlo. Vamos. ¿Por qué crees que lo hizo? Raparse la cabeza. La semana pasada le asignaron su rol en la comunidad. Quería ser soldado, como yo. Pero decidieron que fuera la esposa de uno de los ancianos. Es... Tradición. Pobre chico. ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California. ¿Dónde está California? Vale, a ver... Esto es Seattle. Y... Esto es Santa Bárbara. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero está aquí, arriba. ¡Qué lejos! Sí. Vale. Tiene que quedar algo por aquí. Tiene que quedar algo por aquí. Venga, Yara. No... Es... Es... ¿Ves algo que te guste? No. Sigue buscando. ¿Qué te parece? Es perfecto. Mel se equivoca, ¿sabes? Tú eres buena. No lo sabes. Sé suficiente. Abby, ¿puedes dejar de robarme mis cosas, por favor? Lo siento, no sabía que todo lo del acuario era tuyo. Sí, bueno, mi acuario y mis cosas. Es broma, coge lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Sí, al final del pasillo. De acuerdo. Oye, ¿podemos hablar? Ahora voy. Gracias. No entiende mis bromas. Los niños y yo... Sí. Pero tú les caes muy bien. Entonces... vienes a Santa Bárbara, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? Ya lo sabes. Podemos solucionarlo. Ya es tarde. No, 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 no lo es. Yo sé... que es un puto desastre. Lo sé. Decidamos ser felices. Abby. Tenemos derecho. ¿Lo oyes? ¡Lev! ¡Vuelve aquí! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Ha ido a por ella. ¿A por quién? Su madre. Lo va a matar a Abby. ¿Está el barco? Aún no. ¿Cuánto falta aún? Horas. Joder. Lo detendremos. Vamos a coger una lancha. ¡Eh! ¡La acaban de operar! Estoy bien. ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré. ¡Owen! Van a la puta isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Sí lo harás. Ayudaré. Sí. Quédate aquí y arregla el puto velero. Tus prioridades. Y ahora vamos. Ahí está el puerto. ¿Cómo vas? Estoy bien. Vale. Vale. ¿Los lobos usan este sitio? Atracamos algunos barcos ahí. Vale. Vale. ¡Aquí! ¡Aquí! Oh, ¿por aquí no? Ven. Te ayudaré. Puedo sola. Puedo sola. Cuidado. ¿Cómo llegamos a tu pueblo de una pieza? Podemos usar los puntos ciegos. Ya hay por la costa. Después seguiremos las carreteras. ¿Es seguro? Es nuestra mejor opción. ¿Crees que Lev cambiará de opinión? Que va. Es muy cabecita. ¿Sabe dónde se está metiendo? Eso creía. Le tiene mucho cariño. Bueno, es su madre. Sí. Bueno, lo veo. No creo que es ya lo que he guay. La's. ¿Qué? 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 ¿Cómo llegamos al puerto desde aquí? Vamos... ...rodeando. ¿Por aquí? Intenta no mojarte el brazo. Ya es tarde. Capítulo. Tal vez podamos atravesar. Tal vez podamos atravesar. Tal vez podamos atravesar. Tal vez podamos atravesar. Los barcos están al otro lado. Solo hay que volver a la carretera y rodearlo. Vale, me parece bien. Yara. Vale, me parece bien. 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 Vale. 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 Gracias. Vale. Amén. Esquipamente. Al suelo ¿Qué cojones? ¿Mani? ¿Estás sola? Sí Joder Ese francotirador es un profesional ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes Tendríamos que haber ido a la isla Pero apareció este pendejo Envíe a alguien a por refuerzos Deberían estar en camino Deberían Necesito coger un bote Ahora ¿Por qué? Pregúntalo Entonces me ayudarás a matar a este tío A por él Agáchate Han matado a todo mi equipo Tranquilo Lo cogeremos Putos intrusos ¿Qué intrusos? Últimamente han surgido de ganar Se están ganando ¿Para qué? Sí ¿Por qué? No lo sé ¿Para qué? Va, va ¡Javi! ¿Qué? Ahora, ahora ¡Avanza! 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 ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Calos! ¡Vaya calle! ¡Cierta! Vamos dentro de ese garaje Lo usaremos para cubrirnos Detrás de ti ¡Vamos! ¡El carro se cae a trozos! ¡Date prisa! ¡Va! ¡Va! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Deberíamos ir a por los intrusos Y dejar la isla ¿Eso sigue en pie? Debería estar pasando ahora ¡Mierda! Mierda! ¡Mierda! ¡Va! ¡Mierda! ¡No jodas! ¡Por los intrusos! ¡Mierda! ¡Por los intrusos! ¡No jodas! ¡Avacen! ¡No jodas! ¡Para! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿Qué coño está haciendo? Los atrae hacia nosotros. Prepárate. ¡Adiós! ¡Para mí! ¡Vamos al puente! ¡No me jodas! ¡Ya vuelve! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ya voy! ¡Este tipo no va! ¡Lo sé! ¡No te mareaste! ¡No te mareaste! ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡Corredor! ¡Ahí delante! ¡Corredor! 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 ¡Vamos! ¡Yo descubro! ¡Ven! ¿Dónde está? No habrá ido lejos. ¡Abajo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Está triste muerto! ¡Está ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue presionando! ¡Con cuidado! ¡Al suelo! ¡Te detengo, pendejo! ¡Ahí está! ¡Que no escapes! ¿Lo ves? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Joder! ¡Ahí está! Vamos, a cargárselo. No. ¿Qué? Estará esperando, por aquí. Llevan a este cabronazo a Isaac. Serás infocable. Habrá que ver lo que queda de él. ¡Suscríbete! 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 ¿Por dónde? Venga. ¿Y la gente? ¿No hay guardias? No viene a esta parte de la zona. Mira, la baixa, ¿no? Tenemos que alcanzarla. ¿Sabes a dónde va? A casa. Nuestra madre estará allí. ¿Está lejos? Al otro lado de la isla. ¡Mierda! ¿Qué hay de tu gente? Les seguiremos. No nos verán. ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? Sí, es lo que me han dicho. Aprovecharán la tormenta para atacar. Eso sí, Isaac no cambia de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Terminar la guerra. ¿A qué precio? Pues ahora, al que sea. Arriba. ¿Puedes trepar eso? Es lo más rápido. No. 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 Adi, ¿por qué no se quedas? Nef me preguntó lo mismo. Supongo que no merecéis esto. Además... ¿Qué es eso? Es nuestra señal de alarma. Tu gente está aquí. Ahora toda la isla está alentada. Hay que darse prisa. Maldita sea, Isaac. Atacaremos por el campo abierto. Sígueme. ¿Cuánta gente hay de aquí? Como un mito. ¿Cuántos soldados? La mitad están listas para combatir. ¿Y qué hará la otra mitad cuando lleguen los míos? Esconderse. Muchos los han hecho. Que havingá las días. ¿Hay algo... Estión que terminar la mitad cuando llegue a su casa. No. No. F 안녕. No. Ella se está aprendiendo los títulos. ¿Y qué hará la Carla? Sue parece fantástica. Sígueme. Su meta. wHz. Vale. Vale. Y la gente. Vale. 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 ¡Al suelo! ¡Llevadlos al refugio! ¡Vamos! Mal asunto. ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada. El asarradero. El de la derecha. El de las antorchas. ¿Podremos salir de aquí? Sí. Podemos atajar. Perfecto. Venga. ¡Cerrad la puerta! ¡Sellad el campamento! Un arco. A la derecha. No. No. Pero... Cuando llegue el momento. ¡Los míos! ¡Protegedlo! ¡Ve al aserradero! ¡Pagarás por esto, Yara! ¡Pagarás por esto! ¡A tu derecha! ¡Tiene un bajo! ¡Pagarás por esto! 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 ¡Pagarás por esta parte! Sobreviviremos gracias a su amor. Gracias. 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 Gracias.